Ok DJs, ¿cómo están todos? Espero de que todos estén super excelentes. Bueno, si tú quieres drop de DJs, audios para Pico, nombre de DJ y todo lo que tiene que ver con música, ha llegado al video indicado. Escucha esto. Prepárense todos, prepárense todos. Ha llegado el único y original, el tormento de los DJs, el tormento de los DJs, DJ Lit. Eso es una intro de DJ, lo que acaban de escuchar, una intro a nivel profesional totalmente, vale. Escuchen esto. Estás escuchando a DJ Lit. Con esto he demostrado de que estas pautas también se pueden escuchar, se pueden poner también en champetas. Escuchen. Estás escuchando a DJ Lit. Bien, en trap, este es un trap de Maluma, se llama Las Cuatro Baby. DJ Lit. Estrella de Nicky Young, escuchen, ¿cómo se escucha? DJ Lit mezclando en vivo. Bien, acá tengo el Lugito de One Plus. Escuchen. El rey de las mezclas, DJ Lit. Bueno, nosotros nos encargamos, bueno, pues yo me encargo de hacer todos estos audios para DJs. Estoy haciendo lo que son intros para DJs, como el que escucharon aquí al principio. DJ Lit. Este es un intro de DJ que comienza desde aquí y termina sacada. DJ DJ Lit. Prepárense todos. Prepárense todos. Ha llegado el único y original. Y original. El tormento de los DJs. El tormento de los DJs. DJ Lit. Ok, ese es un intro. Este es el intro que más me piden los DJs que mandan a hacer. Un intro más o menos parecido, de pronto sin estar tan largo. Si es un intro de DJ. Tengo otro intro de DJ por aquí, que ya lo he subido a mi canal. Bueno, pues este es gratis. Vamos a mostrarlo por aquí. Trabajo de Street. Intro. Escuchen. Señoras y señores. Ha llegado el momento de comenzar el espectáculo. Este también es un intro. Este lo tengo en el canal mío. Canal de YouTube aquí. El canal de Seikor. Bueno DJ, si tú estás interesado de pronto en un audio como este. Estás escuchando a DJ Lit. O como esto. DJ Lit. O de pronto eres un poquito más reggaetonero. DJ Lit mezclando en vivo. El reg de las mezclas. DJ Lit. Ahí hay varios estilos. Recuerda que este es mi canal. Canal de Seikor. Donde se sube todo el material que tiene que ver con DJs. Estamos subiendo todo este material. Si a ti te interesa un audio parecido a esto. Tú te puedes contactar conmigo muy fácilmente. Lo puedes hacer desde aquí. Desde el canal de Seikor. Este es el canal mío. Claro que no lo tengo aquí abierto ahorita. Bueno, sí. Es el canal mío en Seikor. Ok. También me puedes conseguir en mi página de Facebook. Tú te vas a Facebook.com. Y me consigues muy fácil. También me buscas como Seikor en Facebook. Vamos a esperar que el internet parece que está como un poquito lento. Ok. Listo. Aquí en buscar. Buscamos aquí Seikor. Y este de aquí. Ustedes me escriben rápidamente aquí en la página mía. Y me dice. Mira Seikor. Necesito unos audios. Como los que subiste. Como la prueba que hiciste en YouTube. Listo. Por aquí. Me escribes. Me mandas un mensaje. Aquí está todo el contenido de DJs. Hacemos presentaciones. Prueba de sonido. Todo lo que tiene que ver con DJs. Así que si tú quieres estar pulido totalmente de sonido, de efecto, para remix, para mezclas. Estás en un canal totalmente indicado para ti. Te invito a que te suscribas. Dale aquí donde dice suscribirse. Para que estés al tanto de todos mis videos. Dale solamente aquí. Suscribirse. Y listo. Vas a estar pendiente a todos mis videos. Te recomiendo mucho que si de pronto me quieres ayudar un poquito más. También donde está la campanita esta, ¿verdad? Dale click aquí donde está la campanita. Y te va a aparecer esto. Le dice aquí donde dice recibir todas las notificaciones del canal. Es decir, esto te va a servir para cuando yo suba un video. Enseguida te aparezca la notificación en tu celular o allá en tu computadora. Entonces así vas a estar pendiente de toda la actividad que yo estoy haciendo para que estés súper actualizado. Los invito a que revisen mi canal que está muy, pero muy surtido de videos. De videos totalmente para DJs. También tengo videos variados. Tengo mucha clase de videos. Si ven por acá, acá hay tres canales. Que dice activators. Conde te enseña y Wilson te enseña. Los que no han visitado estos tres canales los invito a que los visiten. Este canal es mío. Es videos variados. Aquí hay todo el video variado del mundo. Está aquí. Los videos más virales del mundo están en este canal. Conde te enseña también y Wilson te enseña también. Los que de pronto se están preguntando. Perdón. Conde te enseña es de enseñanza y Wilson te enseña también es de enseñanza. Aquí son tutoriales. En este canal de Conde te enseña. Enseño a producir música. A realizar cosas, tutoriales y cosas así. Pero son muy importantes. Aquí enseño a todo lo que tiene que ver con música, matemática e informática. El WhatsApp mío hasta el momento es más 573233697245. Pero si de pronto lo quieres. De pronto mirar si no he cambiado de número. Teléfono para cuando tú haces esto. Te invito a que revises la información del video. En la parte de abajo de este video. Para que corrobores esa información. Entonces los invito. Los invito a todos. Van seis minutos de grabación. Los invito a todas las personas que les interese. Pues estos tipos de audio. Prepárense todos. Estás escuchando a DJ Leap. Tenemos mucho material. Tenemos mucho material. Miren todos estos trabajos. Todos estos trabajos los he realizado yo. Gracias a Dios. Pues hay muchos DJs que están confiando en mi trabajo. Miren todos estos DJs. Todos estos DJs han confiado en mí. Son todos los packs de voces que tengo subido. ¿Listo? Entonces ya tú sabes. Si lo único que quieres hacer es ponerte en contacto conmigo. Es muy fácil. Escríbeme a WhatsApp. Te recomiendo. Les recomiendo a todo el mundo que antes de escribirme. Mora acá al Facebook. Se vaya mejor al WhatsApp. Que les respondo más rápido. Pero bueno. Si tú no tienes WhatsApp. No hay ningún problema. La puedes escribir aquí. Recuerda que mi página web oficial. Oficial. Seicor.blogspot.com.co Veanla. Aquí está. Seicor.blogspot.com.co Aquí la podemos ver. Seicor.blogspot.com.co Esta es mi página. Aquí es donde subo todo el contenido. Aquí está todo el contenido mío. Todo el contenido de internet. Aquí hay voces gratis. Hay nombre DJ gratis. Aquí mucha. Todo lo que se sube aquí. La mayoría es gratis. Vale. Entonces. Bueno. Una aclaración que tengo que hacer antes de irme. Es de que. Recuerden de que estos audios. Estos audios originales. Totalmente pedidos. Tienen un precio. Hay gente que. Ay. Que regálame un audio. Que esto. Que lo otro. Mijo. Yo regalo audios. Claro que sí. Pero los que subo aquí en el canal de YouTube. Mira. Por ejemplo. Todo esto es regalado. Todos estos audios. De la mayoría son regalados. Pero cuando ya tú quieres algo personalizado. Algo tuyo. Ya. Eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Así que. Si de pronto. Quieres que solamente te regalen el audio. No. No. De eso no se puede. No se puede. Estoy cobrando totalmente económico. Para poder ayudarle a todos ustedes. Entonces. Mi DJ. Espero de que todo esté súper excelente. Que quede muy bien. Espero seguir contando con ustedes. Con el apoyo que tengo. Ya vamos para 943 suscriptores. Entonces. Esto va para arriba. Pronto vamos a estar llegando a los mil suscriptores. Y. Pues bueno. Muy contento con ustedes. Sí. Muy contento. Espero de poder. Pues estar siguiendo. Compartiendo mis archivos. Con todo. Con todo el planeta. Vale. Entonces. Sin nada que decir. Me despido de todos ustedes. Que tengan un día muy. Pero muy bonito. Que mi Dios los bendiga. Chao. Chao. Chao.